La vacunación contra COVID-19 no será un requisito para los asistentes al Mundial de Qatar 2022. Así lo anunciaron el jueves el gobierno y el Comité Supremo de Organización, que dieron a conocer sus lineamientos de salud. Sin importar su estado de vacunación, los visitantes tampoco estarán obligados a efectuar una cuarentena ni a realizar una prueba de detección a su llegada. Sin embargo, todo asistente mayor a seis años de edad deberá presentar un test de PCR con resultado negativo de menos de 48 horas en el mostrador de facturación de su aeropuerto o de 24 horas si se trata de un test de antígenos. El uso de mascarilla sí será obligatorio en los transportes públicos y en los establecimientos sanitarios. Toda persona que dé positivo durante el torneo deberá aislarse durante cinco días y después llevar mascarilla durante otros cinco días. Además, los visitantes mayores de 18 años deberán descargar la aplicación de rastreo ETA-RAS, necesaria para entrar a lugares públicos cerrados. Se ofrecerá atención sanitaria de urgencia gratuita en los hospitales públicos para los titulares de la tarjeta HAYA, que funciona como visado para Qatar y da acceso a estadios. Hospitales, centros médicos, clínicas y farmacias privadas o públicas del país estarán abiertas para los visitantes. Gabriela Aguilar, Quiero TV.